Buenos días, queridos alumnos de cuarto grado, espero que se encuentren bien, vamos a iniciar una nueva semana, la semana 5, hoy día miércoles 8 de julio de 2020, nuestro valor es libertad y el día de hoy vamos a ver perímetros de figuras planas, muy bien, ¿qué es un perímetro? El perímetro está entendido como la parte externa de una figura, dice, perímetro de una figura plana se obtiene sumando la longitud de todos sus lados, se simboliza con este 2P, vamos a ver el perímetro de un cuadrado, acá tengo un cuadrado y tengo sus cuatro lados, entonces voy a decir, 2P es igual a qué? A L más L más L más L, ¿por qué L? L de lado, L puede ser cualquier valor, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20, dependiendo del ejercicio, en este caso mi fórmula sería 2P es igual a 4L, ¿por qué? Porque sumo a cuatro veces L, les vuelvo a repetir, L es cualquier número natural, muy bien, vamos a ver el rectángulo, de la misma forma tenemos cuatro lados y digo 2P es igual a B más H más B más H, ¿por qué? Porque esta B de acá se supone que también acá hay otra B, parecido a este, de la misma medida, y esta H que es altura, es lo mismo que esta acá, entonces, esta B de acá más esta H más esta B más una H, se sobreentiende que hay acá, igual de la misma manera se sobreentiende que acá hay también los otros lados, ¿no? Vamos a ver el perímetro de un triángulo, tengo ahí de tres lados, y cada lado está representado por una letra, A, B, C, entonces voy a decir que el perímetro es igual, o el perímetro 2P es igual a que A más B más C, A, B, C, puede ser cualquier número, cualquier valor que solamente vamos a sumar, ahora el perímetro de un rombo, de la misma manera, parecido al cuadrado, tiene cuatro lados, y digo 2PL más L más L es igual a 4L, casi similar, muy bien, para entender mejor esto vamos a hacer dos ejercicios, y lo único que vamos a hacer me dice cálculo el perímetro de las siguientes figuras, tengo una figura A, donde con unas medidas en centímetros, y en la resolución, lo único que vamos a hacer es sumar esas medidas de acá, 6, más 10, más 3, más 5, más 9, más 15, ¿cuánto da esa suma? 48, nada más vamos a sumar, eso es todo, la respuesta es el perímetro es 48 centímetros, otro ejercicio es de un rectángulo, que he puesto un valor acá, 20 y 12, se sobreentiende que este 20 también mide igual, y este 12 también mide igual, por lo tanto voy a decir, 2PL es igual a 20, más 12, más 20, más 12, por lo tanto tengo 64, el perímetro es 64 centímetros, muy bien alumnos, lo único que tenemos que hacer acá es darnos cuenta que figura tenemos, y sumar nada más, es sumar, hay algunos números que no van a estar en este caso, y se sobreentiende, por lógica, porque este 20 sobreentiende que también esta parte mide 20, porque es igual, y esta parte también, cuando son otras figuras, entonces ahí hay medidas en todos los lados, y lo único, como repito, que tenemos que hacer es sumar. Muy bien alumnos, eso sería todo, cuídense mucho, muchas gracias.